El PP llevará al Pleno Municipal las sanciones por circular con patinetes eléctricos por las aceras. Afirma que hay que regular su uso, pero que antes de poner multas habría que modificar las ordenanzas municipales. Nosotros lo que llevamos mañana al Pleno es precisamente la aprobación de la modificación de esta ordenanza, que llevará a pareja también la ordenanza fiscal, y de esta campaña informativa. Insisto en que debe hacerse por este orden, primero modificar la norma, es importante, y posteriormente informar, no a la inversa. La oposición en el Ayuntamiento también quiere presentar una moción sobre qué está haciendo el consistorio para revitalizar toda la zona de la Calle Mayor. Estamos viendo en los últimos meses, en las últimas semanas, como el nuevo equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y el Grupo Ciudadanos está intentando cambiar la política que se ha llevado a cabo por el anterior equipo de gobierno y que de una manera importante durante los últimos años significó una mayor afluencia de público en las diferentes plazas y calles del centro de Guadalajara, como es la Calle Mayor, como es la Plaza Mayor, como es la Plaza de España, como es la Calle Miguel Fuiters, con diferentes iniciativas desde el punto de vista cultural, desde festejos, desde turismo, actividades incluso deportivas, actividades que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, como decía, como el nuevo equipo de gobierno intenta borrar de un plumazo. Y asegura que las actividades organizadas estas Navidades no han tenido gran impacto. Se ha presentado, por parte de un establecimiento de la ciudad de Guadalajara, concretamente del casco histórico de la ciudad, 500 firmas en contra de lo que han sido las actividades que han organizado la Concejalía de Festejos, que ha organizado el Ayuntamiento de Guadalajara en Navidades, y que no han repercutido positivamente en lo que es la Calle Mayor, la Plaza Mayor y la Plaza España. Los populares también presentarán una moción simbólica sobre la defensa de la Unidad de España, para la que han recogido firmas. Ha sido respaldada por muchísimos ciudadanos de Guadalajara, concretamente se han recogido 1.200 firmas en distintos puntos de la ciudad de Guadalajara, han sido prácticamente dos semanas y media en las que hemos estado, en Santo Domingo, en el Mercado Abastos, estuvimos también cerca de Marantiales, distintos vecinos de la ciudad de Guadalajara quisieron también, de manera simbólica, aportar varias firmas de diferentes colectivos, y al final ha servido, por un lado, para respaldar esta iniciativa, y ese apoyo a la Constitución y defensa de la Unidad de España. La movilidad, la revitalización del casco histórico y la Unidad de España centrarán las mociones que presente el PP en el próximo Pleno.